Cómo hacer equilibrio de crecimiento en árboles pequeños de aguacate con esta planta que están viendo en pantalla y cómo manejar la dominancia pical, es decir, el crecimiento alargado hacia arriba de nuestro tallo principal con este segundo ejemplar. Estas plantas tienen actualmente 7 meses. Veremos el proceso de poda y los avances o resultados un mes después. Esta planta formó sus 4 naves naturalmente. Dentro de su proceso de desarrollo actualmente está teniendo un eje que está generando un crecimiento más acelerado y como resultado tenemos un desequilibrio que si no controlamos en este momento frenará el proceso de los otros 3 ejes y afectará la arquitectura a futuro de nuestra planta. Iniciaremos retirando la rama que para este momento tiene más altura. Posterior a esto retiramos este gajo que va hacia abajo y que ha crecido bastante. Estos dos cortes nos ayudarán a reducir el crecimiento de esta nave o eje. Además de esto, descupamos la parte central de esta rama y de esta forma empezamos a ver un equilibrio en nuestra planta. Retiramos esta rama con dirección de crecimiento hacia el eje más pequeño que vemos al lado derecho de la tijera. De igual forma lo hacemos con este, pues las dos estaban generando sombra a dicho eje. A este le retiramos este brote pequeño. Aquí ya empezamos a ver nuestros 4 ejes. Finalizamos realizando el despunte de la rama central de estos dos ejes para frenar su crecimiento. Retiramos a su vez esta otra rama que genera sombra y así permitiremos que el eje más colgado pueda tomar más fuerza. Retiramos los gajos de estos mismos ejes que van con un crecimiento hacia la parte de abajo. En el caso del gajo que baja del eje más pequeño, lo mantenemos para no afectar su crecimiento. Avanzamos en el tiempo y para este momento ha pasado un mes completo desde que hicimos esta pova de formación. ¿Esto a qué nos ayudó? Como pueden ver, en este momento ya tenemos un equilibrio de estos tres gajos. Acá ya van a una misma altura y ya van casi alcanzando a este. Sin embargo, este todavía, ustedes lo pueden ver desde la distancia, está todavía mucho más alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este? No vamos a hacer una poda así de dura como la que hicimos hace un mes, sino que vamos a hacer el famoso pincho o pellizco. Eso nos va a ayudar a que nosotros, al realizar acá, el despuntado de la parte como de arriba, vean, no quite mucho. Solo quitamos como los brotes que van en la parte principal del tallo, el que va arriba más arriba de todos. Al quitar esto, vamos a hacer que este gajo, primero, engruece y segundo, se frene un poco su crecimiento y con eso estos van a seguir cogiendo más fuerza y vamos a lograr ese equilibrio. Yo sé que han sido podas muy seguidas, pero esta poda es mucho más tranquila en comparación a la que ya habíamos hecho. Algo que pasó muy interesante también con esta planta es que lo que hizo fue como generar una especie de protección directamente en la parte central. Ahí están viendo, generaron muchos brotes. Hablábamos con Daniel del vivero frutales y plantas y él decía que también era una reacción de la planta que tiene a la hora de estar pasando por épocas de sol. La primera temporada, literalmente después de que hicimos el proceso de poda, fue un verano muy seguido que claramente pues esto afecta a la planta. Entonces, ¿ella qué hace? Genera todos estos brotes como una forma de protección para tratar de que los gajos centrales pues no tengan una cantidad de sol tan fuerte como la que se estaba presentando en este momento y tal vez esa haya sido una de las reacciones que haya tenido la planta. Sin embargo, eso hizo que la cantidad de brotes vegetales que se generó acá pues creciera bastante bien y por eso estamos viendo una evolución tan positiva. Vamos a seguir con el despunte acá para que esto nos ayude a hacer lo mismo. Engrosar todos estos gajos que están siendo podados y frenar el crecimiento para que le demos oportunidad a los otros gajos de alcanzar la altura y así la planta termine totalmente equilibrada. Acá es importante valorar que esta planta ha sido como una de las consentidas en los procesos que hemos venido haciendo. ¿Por qué? Esta en su parte del plato cuenta con el mulch y como podemos ver pues está muy muy fresco y esto también nos ayuda mucho a proteger la raíz y nuestro suelo de la planta y hace que con esa frescura la planta también se pueda desarrollar mucho mejor. Ahora, teniendo en cuenta como lo hemos comentado, la capa del mulch nos ayuda no solo a darle esa frescura al suelo sino que también nos va a ayudar a que todos estos restos vegetales que depositamos se conviertan por proceso de descomposición posterior en nutrientes que la planta de alguna u otra forma va a terminar absorbiendo y va a usar como abono pues para seguir creciendo. Entonces, este es el buen avance que tenemos. Confíen en esas podas que se pueden hacer. Igual, la invitación siempre es ir experimentando, revisar qué pasa y en lo posible hacer controles más seguidos. Nosotros acá, como les comentamos con el tema de los fruteros, si han venido siguiendo los videos no todas las veces podemos venir tan seguido, entonces eso hace que a veces los controles sean más largos y en ese proceso pues no podamos mantener unos mejores resultados. Pero como pueden ver, acá vamos bastante bien, más o menos al mes, dos meses también podemos estar revisando a ver qué se puede hacer. Los despuntes así mucho más chiquitos en este tipo de plantas, tipo pellizco o tipo pinch, son funcionales son muchos más tranquilos y no afectan tanto al árbol y los podemos ir revisando. Igual, si ustedes tienen muy en cuenta el tema de la luna, pues aprovechar cuarto de menguante para que cuando hagamos estos despuntes precisamente, la savia esté más hacia la parte de abajo de las raíces o esté bajando del tallo a las raíces y esto garantice que no tengamos un desperdicio de savia acá muy fuerte y eso vaya a afectar a la planta. Regresamos un mes atrás y vamos con esta planta que ha crecido con un gajo principal sin realizar apertura. Esto lo denominamos como planta que se va en vicio. Aquí, además de trabajar la dominancia pical, estamos buscando generar cuatro ejes principales. En el canal subimos un video haciendo este proceso en plantas de nueve meses y para esta ocasión decidimos hacerlo más temprano para ver el tipo de resultado que obtenemos con estas plantas que tienen siete meses como lo comentamos al principio del video. Cortamos a unos 70 centímetros en forma diagonal. Acá es importante hacer un solo corte. Empezamos a visualizar nuestros posibles ejes o naves. Sin embargo, después de realizar el corte, vemos que es necesario hacer un corte un gajo más abajo, ya que este gajo estaba tapando la luz importante al gajo que estaba en la zona inferior. Realizamos el corte y como pueden ver tenemos seis ejes que han quedado con una entrada de luz independiente. Terminamos esta poda retirando los gajos de la zona de abajo que no van a tener un desarrollo importante. Cada uno de estos los cortamos en lo posible al ras del tallo principal. Los seis ejes los mantenemos en este caso con el objetivo de no hacer una poda tan drástica para una planta de tan corta edad. Vamos a la siguiente para que vean el proceso de cómo va esa planta que tenemos por allí. Esta es la evolución de la segunda planta a la que le hicimos el proceso de podas. Acá tenemos algunos brotes vegetales que van creciendo bastante bien. Tal vez en este momento la planta está enfocada más en un desarrollo radicular. Por eso vemos que está un poco más lenta en comparación a la planta anterior que les mostramos la evolución. Sin embargo, acá hay algo bien importante que recalcar. Y es que esta parte que están viendo acá se pudo haber visto más afectada por el corte que hicimos. Por lo general la idea es que si hacemos un corte cerca a un gajo mantengamos más o menos un centímetro de distancia para que este cuando se seque y se cicatrice no vaya a afectar ese gajo. Acá afortunadamente puede que no tengamos ningún daño en este gajo, pero en otras ocasiones pudimos haber afectado mucho más fuerte. En esa época estamos pasando por una temporada mucho más fuerte de sol. Entonces no hicimos proceso de cicatrización. No teníamos tampoco un elemento para hacerlo en el momento. Y afortunadamente pues no tuvimos ningún problema. Ahorita en este momento volvimos a unas épocas un poco más de lluvia. Hemos estado casi que esta semana pasando por unos climas un poco más fríos. Entonces hay que estar súper atentos para que acá no vaya a suceder nada. Hay que estar revisando la planta. Sin embargo, por ahora como vemos va evolucionando bastante bien. Vamos a ver cómo se desarrolla para luego seguir haciendo una poda de formación. Vamos a revisar si hay que quitar alguno de los que está abajo. Pero por ahora esta es la poda de formación que vamos manteniendo a este árbol. Al no haber hecho una capa de mulch en este, pasamos por una etapa de verano un poco más fuerte. Y claro, todo este tipo de situaciones no cree, pero también terminan afectando a la planta. Y eso hace que a día de hoy tal vez esté un poco más atrasada que la que ya vimos ahorita.